En primer lugar, quiero destacar lo que ha sido la primera mala noticia que hemos recibido hoy con el fallecimiento de Roberto Calviño, con el hallazgo de su cadáver. Desde ayer estábamos pendientes, como un trabajador minero natural de Villablino, que trabajara en el Pozo Cerredo en Asturias, estábamos pendientes del accidente sufrido y, lamentablemente, hoy, a primera hora de la mañana, nos han comunicado el hallazgo de su cadáver y queremos, en nombre de toda la Junta de Castilla y León y, especialmente, del presidente Juan Vicente Herrera, trasladar a sus familiares y amigos nuestras condolencias, nuestro pésame y lo haremos también de forma oficial al alcalde de Villablino esta misma mañana. En segundo lugar, los asuntos ordinarios que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y que les paso a relatar. En primer lugar, y por parte de una propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se han aprobado los gastos para nueve expedientes que suponen más de cuatro millones de euros destinados a la contratación de cuadrillas de tratamientos selvícolas, es decir, tratamientos de prevención de incendios. Estamos hablando de esos trabajos que se hacen durante los 365 días del año para minimizar el riesgo de algo que sigue siendo un grave problema y que, desgraciadamente, todos los veranos nos hace lamentar la pérdida de una riqueza forestal muy importante en nuestra comunidad. Por eso, estas catorce cuadrillas, integradas en algunos casos por siete personas y en otros por cinco, trabajarán durante todo el año para estos trabajos de prevención. Van destinadas a las provincias de Burgos, Salamanca, Soria, Segovia y Zamora. En segundo lugar, otra propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba la contratación de obra para el sellado de los vertederos de residuos urbanos de Casa Seca de las Chanas y Cañizal, los dos en la provincia de Zamora. Aprovecho para recordarles que uno de los planes de sellados de vertederos de la Junta de Castilla y León, uno de los proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de los años, que progresivamente va haciendo que cada vez queden los mínimos vertederos que estén en situación ilegal, y el sellado de estos dos se producirá a lo largo de este año, desde el 2015 hasta el 2016. Por otra parte, por la misma Consejería, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se comunica la aprobación de gasto de la contratación del servicio de difusión de satélite del canal de televisión de Castilla y León. Este servicio lo que hace, lo que ayuda es que a los ciudadanos, en los que no les llegan, en este caso ni los repetidores de la propia comunidad autónoma ni aquellos operadores nacionales, puedan recibir la señal en sus casas. Por tanto, son 5.500 personas que, de esta forma, pueden recibir y pueden acceder a los servicios informativos, como el resto de la comunidad. El cuarto punto es un acuerdo de sanidad, en este caso para la contratación del servicio de lavado, desinfección, planchado, doblado, empaquetado y transporte de ropa. Estamos hablando de un servicio que, en este caso, se destina al Complejo Universitario de León. Son 2.486.000 euros y hay que tener en cuenta que son contratos, en este caso, bianuales, que tienen posibilidad de prórroga, que son servicios absolutamente necesarios dentro del conjunto de la actividad asistencial de la sanidad. Y, por otra parte, de la misma consejería también se aprueba el mismo servicio de limpieza, en este caso, para el Hospital Universitario Río Ortega, este va encuadrado dentro del acuerdo marco, es decir, ese acuerdo que nos permite, pues no solamente homologar, sino tener unos precios mucho más competitivos, ese acuerdo que tenemos dentro de la comunidad autónoma. Aquí estamos hablando de 6.517.000 euros. Y ya habíamos reducido el coste, porque, precisamente, una de las filosofías de este acuerdo marco es, como les digo, no solamente homogeneizar los servicios, sino también que la comunidad autónoma pague menos por esos servicios que son conjuntos. El octavo punto también es una propuesta de la Consejería de Sanidad. En este caso, se trata de un servicio puramente asistencial y es la compra del suministro de inmunosopresores que van destinados al complejo asistencial de Soria. Los siguientes puntos son proyectos de decreto de la Consejería de Educación. Son proyectos de decreto que lo que están, en este caso, es estableciendo el currículo correspondiente a determinados títulos de formación profesional, en unos casos de técnicos superiores y en otros casos de técnicos. Hay dos técnicos superiores, como son el de diseño y gestión de la producción gráfica en la comunidad de Castilla y León y el de técnico superior de diseño y edición de publicaciones, impresas y multimedia en la comunidad de Castilla y León. La parte de currículo de los técnicos, que se aprueba también, es técnico en preimpresión digital, técnico en mantenimiento electromecánico, técnico en peluquería y cosmética capilar y técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación. Si recuerdan, pues una de las grandes apuestas que creemos que nuestro sistema educativo tiene que afrontar con el fin de garantizar la mayor cada vez cualificación y, sobre todo, conexión con el tejido empresarial, es potenciar la formación profesional. Estos currículos, estos decretos por los que se aprueban, hacen que formaciones que hoy por hoy no existían puedan dar servicio a un mercado que es emergente, a un mercado que se adapta a las necesidades actuales. Aún falta, dentro del desarrollo de la ley, adaptar algún currículo más, pero estamos hablando ya de… son 72 los títulos que ya tenemos homologados. El último punto se trata de una propuesta de acuerdo de la Consejería de Educación por el que se autoriza la concesión directa de una subvención a la Universidad de Valladolid. Esta subvención va destinada a ese programa de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico que se lleva, en este caso, por parte de la Universidad de Valladolid. El siguiente punto se trata de los nombramientos y ceses, en su caso, de los secretarios generales de las nuevas consejerías en las que se ha iniciado el Gobierno de Castilla y León. En primer lugar, les informamos, la Consejería de la Presidencia se mantiene como secretario general José Manuel Herrero Mendoza. En la Consejería de Economía y Hacienda, cesa Javier de Andrés Guijarro como secretario general de Hacienda y se le nombra como secretario general de Economía y Hacienda. En cuanto a la Consejería de Empleo, se cesa José Antonio Mayor Alencabo como secretario general de Economía y Empleo y se le nombra como secretario general de Empleo. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se mantiene la Secretaría General Carmen Ruiz Alonso. Consejería de Agricultura y Ganadería, cesa Juan Zapatero Gómez Payete y se nombra a Eduardo Cabanillas Muñoz Reja. En la Consejería de Sanidad, se mantiene como secretario general José Ángel Amo Martín y, en este caso, en cuanto al SACIL, hay también un cambio. Se cesa Eduardo Enrique García Prieto como gerente de SACIL y se nombra a Rafael López Iglesias. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cesa Eduardo Cabanillas Muñoz Reja como secretario general, cesa Jesús Fuerte Zurita como gerente de Servicios Sociales y cesa Carlos Raúl de Pablos Pérez como director general de Familia y Políticas Sociales. Y, en este caso, se nombra como secretario general a Jesús Fuerte Zurita y se nombra como gerente de Servicios Sociales a Carlos Raúl de Pablos Pérez. En la Consejería de Educación, se mantiene como secretario general el actual Juan Casado Canales y, en la Consejería de Cultura y Turismo, se mantiene como secretario general José Rodríguez Sanz Pastor. También se han aprobado las siguientes viceconsejerías, partiendo de la nueva estructura, de las nuevas funciones atribuidas a las consejerías que ustedes ya conocen, pues se distribuyen esas viceconsejerías, es decir, no se trata tanto de creación como de adaptación a los nuevos cambios, porque uno de los grandes principios que tiene este Gobierno es que el anterior mandato, la anterior legislatura ya se redujeron los altos cargos y ese principio se sigue manteniendo. Por tanto, no va a haber incremento de altos cargos, pero sí hay que redistribuir funciones en base a estas nuevas consejerías. Por eso, se aprueban las siguientes viceconsejerías, de Empleo y Diálogo Social, de Economía y Competitividad, de Desarrollo Rural, de Función Pública y Gobierno Abierto y de Ordenación Territorial y Relaciones Institucionales. Por tanto, viceconsejerías creadas y, lógicamente, en el momento oportuno tendrán el nombre del titular. Por otra parte, hemos creído importante, pues dado que ayer se aprobó por parte de la Comisión Europea el plan para Castilla y León, el plan operativo de Castilla y León, y teniendo en cuenta la importancia de los fondos destinados para nuestra comunidad autónoma, pues la consejera de Economía y Hacienda les podrá informar con más detalle de lo que se aprobó y de lo que ustedes deseen conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Bien, pues hoy hemos… el Consejo de Gobierno ha sido informado de la aprobación del programa operativo para Castilla y León del FEDER. El Fondo Social Europeo todavía está pendiente de aprobación. El programa operativo FEDER, saben que se estuvo elaborando durante muchos meses y que se envió a la Comisión el año pasado, el 22 de julio del año pasado. Y, concretamente, ayer ha sido ya aprobado por la Comisión, tras una serie de reuniones y trabajos que se han realizado entre la Junta de Castilla y León y la Comisión Europea. Este programa operativo FEDER tiene un objetivo muy claro, que es incrementar la apuesta por la innovación, por el desarrollo y también incrementar la apuesta por la competitividad. Así también como tener una economía más sostenible desde un punto de vista medioambiental y una economía, en definitiva, más sana, con menos carbono que se lance a la atmósfera. Pero, como digo, el eje principal del FEDER que ha aprobado la Comisión es incrementar la competitividad y la innovación en la economía de Castilla y León. Toda esta estrategia, este programa operativo, coincide plenamente en sus objetivos con la RIS III, es decir, con la estrategia que la Junta de Castilla y León ha aprobado para conseguir una economía, como digo, mucho más moderna, más competitiva, y, en definitiva, más sostenible. El montante de ayudas que ha aprobado la Comisión para Castilla y León para el periodo 2014-2020 es de 314.403.219 euros, es decir, 314 millones y medio en números aproximados. Esto va a suponer, porque la Junta tenemos que cofinanciar el 50%, va a suponer una inversión en estos ejes desde los años 2014 al 20, ya ha transcurrido algún año, o sea, hasta 2020, de 628 millones de euros. Como decía, de estos 628 millones de euros, más o menos el 60% van dirigidos a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y a mejorar la competitividad de las pequeñas y las medianas empresas de Castilla y León. Les voy a comentar un poco cada eje, cuánta ayuda va destinada a cada eje y en qué consiste cada eje. El eje 1 es potenciar, como decía, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y a este eje van destinados prácticamente el 30% de todos los recursos FEDER. Este eje lo va a gestionar la Consejería de Educación y la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Agencia de Desarrollo, de la ADI. El eje 2 es mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas. Tiene un peso del 7,80%. El importe de la ayuda son 24,6 millones. Este eje va a ser gestionado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de Economía y Hacienda a través de la ADE y la Consejería de Educación y de Sanidad. Como ven, este eje tiene por objetivo claro mejorar nuestras infraestructuras TIC y las vamos a mejorar con estos fondos de la Unión Europea y también con nuestras aportaciones. El eje 3 va destinado a mejorar la competitividad de las pequeñas y de las medianas empresas. Este tiene un peso del 28,29% en todo el programa FEDER y ahí se van a destinar casi 89 millones de euros. Lo va a gestionar íntegramente la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Agencia de Desarrollo. El eje 4 tiene como objetivo tener una economía más baja en carbono, que no se produzcan tantas emisiones en todos los sectores económicos. A ello va destinado el 9,42% de los fondos y un montante total de 29,6 millones de euros. Y también será la Consejería de Economía y Hacienda la encargada de ejecutar este eje. Y, por último, el eje 6 tiene como objetivo proteger el medio ambiente… Ay, pues sí, perdonen… Sí, no, es que el eje 5 no hay esta vez, es el eje 6. El eje 5 no hay en Castilla y León. El eje 6 es proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Esto supone un 24,55% del total del programa operativo y la ayuda a FEDER es de 77,2 millones de euros. Esto le corresponde la gestión a las consejerías de fomento y medio ambiente y de cultura y turismo. El FEDER se incardina, como saben, en un programa, en total, en los fondos estructurales que va a recibir Castilla y León, que van a ser 1.011 millones de euros para todo este periodo. Tanto los que gestiona el Estado como los que va a gestionar la Junta de Castilla y León. Concretamente, de esos 1.011, la Junta de Castilla y León, entre el programa FEDER y el Fondo Social Europeo, vamos a gestionar 413 millones de euros. Destacar, en relación con el anterior programa, que la Junta de Castilla y León vamos a incrementar, en virtud de la cofinanciación, el volumen total de inversión para estos ejes que les he descrito. Y lo vamos a incrementar en un 37,5% en lo que se refiere al FEDER. Es decir, que vamos a gastar más en estos ejes, que les he comentado, un 37,5% más. Esto es, quizás, lo más importante, la apuesta clara de la Junta de Castilla y León por tener una economía mucho más competitiva, más sostenible y donde se potencie la innovación, con ese incremento del gasto hasta el año 2020. Y también señalarles, por último, que además de estos fondos, la Junta de Castilla y León ha aportado 15 millones de euros al programa Iniciativa PYME, que va a gestionar el Estado dentro también de este marco de programación europea y que va a dar apoyo financiero a nuestras empresas en forma de garantías. Y de la gestión de estos fondos que nos van a llegar durante todo este periodo operativo, va a haber una gran parte del eje 1 y 3, que es mejora de la potenciación de la innovación y de la competitividad, se van a gestionar fundamentalmente a través de ayudas, pero también a través de instrumentos financieros para mejorar la financiación de todas las pequeñas y medianas empresas. Y eso es un poco lo que les quería comentar. ¿Cualquier pregunta? Bueno, es que las ayudas, la ayuda es 314 millones. Al ser una región desarrollada, porque en Castilla y León somos de las regiones desarrolladas de Europa, estamos en el nivel más alto y, por tanto, en el de menos ayudas. Hemos pasado de ser una región transición a ser una región desarrollada plenamente. Entonces, eso, evidentemente, ha supuesto alguna pérdida de ayudas de fondos estructurales. La pérdida de ayudas está en torno al 13%. Pero también, al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es cofinanciar más, poner más fondos de la Junta de Castilla y León, porque ya no somos una región ni de convergencia ni de transición. Entonces, esa tasa de cofinanciación antes era del 80 y ahora es del 50. Bien, con este cúmulo de datos, al final, nosotros lo que hacemos, el gasto total que va a realizar en estos ejes la Junta de Castilla y León y las ayudas europeas, que son 50-50, se va a incrementar en un 37,5%. Esa es la explicación, que no es fácil, pero es así. También les digo que en el anterior periodo, cuando pasamos de ser convergencia a ser región de transición, que fue un paso importante, perdimos el 66% de los fondos FEDER. Ahora, la pérdida es, como les digo, en torno al 13%. Es que no tiene ni comparación. Se perdió muchísimo en el anterior periodo de programación y ahora hemos perdido mucho menos, porque ha habido dos gobiernos de España diferentes. Con el gobierno socialista, nosotros perdimos el 66% de fondos, porque no se negoció bien en Europa. Y ahora, con el gobierno actual, el gobierno de España actual, hemos perdido muchísimo menos, porque se ha hecho una buena negociación y eso, a pesar de ser una región desarrollada. Sí, yo a la vicepresidenta, respecto al incendio de León, que esta mañana se mantenía a nivel 2, yo no sé si hay datos de última hora, si tiene algún dato nuevo. Y respecto a las críticas del alcalde y de algunos vecinos, en cuanto, no en esta ocasión, cuando ayer se ha vuelto a reavivar, sino la primera vez, críticas al operativo de la Junta. Sí, en primer lugar, tengo que comentarle que, efectivamente, es un tema en el que se ha comentado en el Consejo de Gobierno y llevamos desde el lunes que se inició este incendio, con sus diversas calificaciones, llevamos pendientes por parte de todos los operativos de la Junta de Castilla y León, con la especial supervisión del consejero de Fomento y Mediambiente. En este momento, la última información que tenemos, desgraciadamente, es de preocupación, quiero decir, hoy por hoy, en este momento no podemos decir que esté controlado, es más, hay una zona, la zona norte, que nos tiene especialmente preocupados, porque, teniendo en cuenta el previsible aumento de las temperaturas, eso va a complicar mucho las tareas de extinción. Pero también le digo que, en este momento, están destinados allí todos los recursos técnicos que sean considerados oportunos por parte de los responsables, es decir, de quien de verdad sabe lo que hay que hacer. En este propio incendio, ahora mismo, hay 16 medios aéreos, estamos hablando de helicópteros y aviones incluidos, hay 250 personas, básicamente, de la Junta de Castilla y León, pero también los que incorpora por parte del Ministerio, y la Unión Militar de Emergencias. Por tanto, absoluta tranquilidad en cuanto a los medios que hay puestos. Preocupación, por supuesto, por la extensión del incendio, y yo sí, pues no queda más remedio que en todos estos casos. Yo entiendo que, a veces, la preocupación, la lógica inquietud de los habitantes, de su responsable, en este caso el alcalde, pues le haga hacer o verter alguna crítica, que en este caso considero absolutamente infundada, porque desde el principio hay que recordar que la Junta de Castilla y León tiene un dispositivo permanente en el que todos los años se esfuerza en mejorarlo precisamente para que nunca falte esas tareas de extinción. De hecho, son 4.129 profesionales los que están dentro de esa campaña general de la comunidad autónoma, con 30 medios aéreos, tanto de la comunidad autónoma como del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es decir, que fíjese que de todos los medios que le estoy diciendo, los que están trabajando ahora mismo allí, 175 cuadrillas terrestres, autobombas, retenes de maquinaria, puestos de vigilancia, etc. En el tema desgraciado y reiterativo de los incendios forestales en toda España, pero nosotros nos preocupa especialmente donde tenemos nuestra responsabilidad en Castilla y León, tenemos que seguir insistiendo en las tareas, no solamente de prevención, sino de concienciación. No olvidemos que son muy poquitos aquellos incendios, se habla de un 7%, los que responden a causas fortuitas. En el resto interviene el hombre, de una forma intencionada o no intencionada. Por eso, yo creo que el llamamiento a concienciar, a avisar inmediatamente cualquier ciudadano que en un momento dado detecte humo, detecte un incendio, sabe que el servicio de protección 112 inmediatamente atenderá y, lógicamente, también a esa labor cívica de que en aquellos lugares que se conozca a quienes pueden ser los autores de lo que es un delito, pues desde luego se denuncie. Como les digo, para nosotros es una gran preocupación. Entonces, en este momento hay una supervisión constante, puntual, y lo que les estoy diciendo pues es a esta misma hora. Dentro de pocas horas, pues les podré ir informando desde la consejería. La información que les doy es la actual y esperemos que esa zona norte, que, como les digo, pues nos preocupa a medida que se incrementa la temperatura del día, pues nos preocupa especialmente. Pero están destinados allí todos los medios que han pedido los responsables. Sí, en relación a ese dispositivo antiincendios, ayer tú, Danca, criticaba que todavía no se habían incorporado todas las cuadrillas. No sé si nos... Están incorporadas. En este momento están incorporadas todas las cuadrillas que están previstas en el dispositivo. Y, de hecho, hay un incremento del... Ustedes ya lo conocieron, me lo comentaba, me lo recordaba ahora la consejera de Economía y Hacienda. Hubo un incremento precisamente de esa dotación de cinco millones de euros para que tuviéramos esas campañas veraniegas, esas campañas de épocas de alto riesgo con mayor cobertura. Pero en la presentación del operativo, el consejero de Funciones existía en que... Creo que fue acompañado del director general y las cuadrillas que iban a irse incorporando a medida que avanzara el verano, incluso en otoño. Creo que eso es lo que criticas que no estén todas las cuadrillas. No, es que hay algunas cuadrillas como las que hemos aprobado hoy, que era el primer punto que les decía, que son cuadrillas destinadas a la prevención, es decir, cuadrillas de que hacen trabajos de limpieza, trabajo de desbroce, trabajo de entresacas para evitar, es decir, que hay algunas que se van incorporando el resto del tiempo, las que están destinadas a la prevención. Las que están destinadas a la intervención rápida, esas están todas. Sí, pues aprovechando que está la consejera de Hacienda, no sé si en estos días que han pasado desde el Consejo de Política Fiscal les ha comunicado el Ministerio las entregas a cuenta y que hay del conflicto por esa décima del déficit y la deuda, no sé cómo está el asunto, si se ha resuelto. Pues todavía no nos ha comunicado las entregas a cuenta. Yo me imagino que lo comunicará cuando se presenten los presupuestos generales del Estado que parece que se van a presentar el día 31 de julio, porque en esa fecha ya esa cifra que van los presupuestos nos tiene que ser comunicada y siempre se nos comunica. Antes era dos veces, uno el 31 de julio, más o menos, o el 2 de agosto. Y luego se confirmaba el 30 de septiembre, pero con el adelanto de los presupuestos generales del Estado, yo creo que el día 31 ya nos dirán cuáles son las entregas a cuenta. Y respecto al conflicto, lo que hemos hecho no nos han contestado todavía a ese conflicto. Como saben, la Junta de Castilla y León reclamamos al Ministerio o dijimos que habíamos cumplido porque nos deben una serie de fondos del Miner, fundamentalmente, que no se han tenido en cuenta. Que eso más o menos era la décima que nos hacía incumplir. Lo deben estar estudiando, todavía no nos han contestado y, por lo tanto, pedimos la suspensión, además, para no presentar el plan económico-financiero, pero tampoco nos han obligado a presentarlo. Y ahí estamos, esperando a ver que nos resuelvan, en definitiva, ese asunto. De momento, Montoro sí que ha enviado una carta a todas las comunidades incumplidoras, en las que se incluiría Castilla y León, y les reclama un plan de ajuste. No sé si, en vista de que están esperando, van a esperar ese plan de ajuste o ya están concretando algo. No, nos lo reclama porque nosotros, sabiendo que, a juicio del Ministerio y una primera estimación provisional, nos habíamos desviado a una décima, pues, evidentemente, nos iban a reclamar que hiciéramos un plan económico-financiero. Claro, el plazo que daban para hacer el plan económico-financiero era de gobierno. Nos vencía cuando el gobierno estaba en funciones. Es decir, un gobierno en funciones no puede aprobar un plan económico-financiero. Luego, nos lo han reclamado a todas y yo creo que, cuando nos ha llegado la carta de reclamación, no sé si habíamos tomado posesión todavía o estábamos ahí, casi en funciones, también. Y nosotros, ya lo estamos elaborando, de hecho, ya hemos mandado a la autoridad fiscal independiente, que lo tiene que informar antes de mandárselo a la Secretaría de Estado, ya les hemos elaborado, ya estamos, hemos elaborado un documento que está sometido a ese informe, primero, de la autoridad fiscal independiente y, con posterioridad, si la autoridad fiscal lo ve bien, se mandaría al secretario de Estado de Hacienda, de Hacienda y Administraciones Públicas, perdón, a Beteta, señor Beteta. ¿Y nos podría concretar un poquito en qué consiste ese plan de ajuste que han elaborado? En líneas generales les voy a decir que no va a suponer ningún ajuste, porque en el escenario que nosotros siempre elaboramos, el escenario que hace, que elabora la dirección de presupuestos para el año 2016 y siguientes, pues entendemos que podemos cumplir sin realizar ningún ajuste y en ese sentido se ha enviado el plan al Ministerio, porque no, además faltan todavía muchos datos, pero en principio consideramos que la Junta no tenemos que hacer ningún ajuste porque tenemos previsto adaptarnos al objetivo sin necesidad de realizar ningún ajuste. Así se lo hemos mandado, falta que siga una serie de pasos y nos lo aprueben. Luego, porque esto se aprobará en el Consejo de Política Fiscal en el mes de noviembre, que ya habrá otros datos sobre el déficit público y sobre la deuda. Sí, el adelanto de la presentación de los presupuestos generales del Estado puede provocar también un adelanto de los presupuestos de la Junta. Adelanto, ¿quieres decir? Sí, al presentarse, a la previsión de presentar en los presupuestos generales del Estado ahora en verano, no sé si eso puede suponer que la Junta presente sus presupuestos antes o se van a mantener las fechas habituales de mediados de octubre. No, no se van a mantener las fechas habituales, porque normalmente, ya le digo, había una comunicación de entregas a cuenta en la misma fecha que ahora se presentan los presupuestos, que era el 31 de julio, o el 2 de agosto, que era con la que trabajábamos para hacer los presupuestos. Entonces, cuando haya esa comunicación, a nosotros no nos modifica la fecha para nada, da igual que ya es definitiva lo único, la entrega a cuenta, lo que nos permite tener una mayor seguridad para elaborar los presupuestos de la comunidad de Castilla y León. A mí me parece que, afortunadamente, el Gobierno de España va a presentar unos presupuestos, porque les quiero recordar lo que pasó en el año 2012, que como el Gobierno anterior se marchó sin haber hecho los presupuestos, la Junta de Castilla y León no teníamos la comunicación de la cifra de entregas a cuenta y no pudimos hacer los presupuestos en el año 2012 y tuvimos que hacer una prórroga presupuestaria. O sea que, a mí me parece que es una decisión para la Junta de Castilla y León beneficiosa que se presenten los presupuestos de generales del Estado el día 31 de julio, porque así nos permite a nosotros cumplir con el plazo que dice el Estatuto, que al final es lo que vamos a hacer, hacerlo en el plazo que señala el Estatuto de la Autonomía. ¿Y el objetivo de déficit se va a mantener en el 0,3? Porque el cuadro que ha presentado el Gobierno no lo ha aumentado al 0,5. No sé si la Junta va a insistir en eso, si cabe alguna posibilidad o ya. Bueno, lo que aprobamos en el último Consejo de Política Fiscal era el objetivo del conjunto de todas las comunidades autónomas, que vamos a cerrar aproximadamente un déficit conjunto de unos 3.000 millones para todas. Eso es lo que significa el 0,3, considerando un PIB de un billón que puede estar en algo más, pero vamos, en números gordos, 3.000 millones para todas las comunidades autónomas. El Gobierno de España se reservaba unos 22.000, que era lo que un poco Castilla y León en la postura era que esos 2.000 nos los hubieran cedido a las autonomías. Pero, en definitiva, el objetivo era del conjunto de comunidades autónomas. Nos van a convocar a otro Consejo de Política Fiscal el día, supongo que el día 31 de julio, porque ya es una tradición, aunque no sé porque se presentan los presupuestos pues el 1, el 2 de agosto, no lo sé, eso ya lo veremos, ¿no?, o un poco antes, donde se reparte el objetivo entre las comunidades autónomas, que como Castilla y León hemos reclamado siempre que fuera igual para todas, pues lo lógico es que no haya variación de criterio por parte del Gobierno y que nos den el 0,3 a todas las comunidades autónomas. Pero es ese objetivo individual el que nos tenemos que aplicar nosotros, que todavía no está determinado, es de presuponer y estamos trabajando con el 0,3, claro, porque no van a cambiar de criterio este año. Suponemos, siempre hemos defendido déficit simétrico, igual para todas, y lo que esperamos es que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera nos den a todas igual ese 0,3 y con ese dato estamos trabajando, aunque no está fijado todavía. ¿Con ese 0,3 no tiene ningún problema como ha comentado antes de necesidad de ajuste ni nada? Yo les he dicho que en el plan económico financiero no se ha incluido ningún ajuste, tenemos que hacer un presupuesto adaptado al 0,3 pero en el plan no hay incluidos ajustes, no sé si nos lo aprobarán o no nos lo aprobarán, pero no van incluidos ajustes. Tengan en cuenta que también la economía va mejor y que esperamos que los ingresos por las entregas a cuenta crezcan, que esperamos nosotros también tener una mejor recaudación, es que es distinto hacer un presupuesto cuando la economía está cayendo en picado que cuando la economía está levantando y está creciendo. Entonces, por eso digo que no son las circunstancias iguales de un año para otro. ¿De los fondos, ¿qué parte va a ir a los presupuestos de 2016? Todavía no lo sabemos, eso se determina cuando se hacen los presupuestos, habrá que prorratear por los años en los que, porque tengan en cuenta que el 14 no gastamos nada de este marco, el 15 estamos gastando todavía del marco hasta 2013, porque por la regla N más 2 todavía en el año 2015 se puede gastar del anterior marco, entonces, bueno, pues lo tendremos que determinar, ¿no?, conforme un poco a las reglas que dicen que sea una cosa proporcional, pero no sabemos todavía cuánto vamos a incluir en los presupuestos del 2016. La cuantía que se ha asignado a Castilla y León es la que se había pedido, yo no sé si se había planteado o hay alguna diferencia entre lo solicitado y lo que les han asignado. No, no, está perfecto, ya le digo que está perfecto, no hay ninguna diferencia, hemos discutido de los ejes y más aquí y más allá, pero creo que lo hicimos bastante bien el trabajo previo y muy de acuerdo con los criterios de la comisión y la verdad que sí que hemos estado, incluso yo también he estado una vez en Bruselas discutiendo algunos temas con la comisión y luego pues los equipos, el director de presupuestos y sus equipos han tenido muchas reuniones y se ha discutido mucho sobre dónde poníamos el dinero, pero en general nos han aprobado en la cuantía ha sido total y yo creo que nos lo han aprobado antes que a otros, todavía quedan unas cuantas pendientes de aprobar y bueno, pues de momento ya podemos gastar estarlo con confianza y sabiendo que está aprobado. Iván os ha planteado la supresión del Consejo Consultivo, no sé si la Junta tiene previsto su mantenimiento o que es un tema a valorar. Evidentemente en este momento la Junta tiene previsto su mantenimiento, pero es que además tengo que recordarle que hace muy poquito tiempo precisamente, bueno, pues en esas medidas de ahorro y de austeridad se redujeron el número de consejeros del Consejo Consultivo, por tanto, ahora mismo tenemos un consejo absolutamente adaptado a las necesidades de nuestra comunidad autónoma y no olvidemos que el Consejo Consultivo tiene una serie de tareas muy importantes que siempre las tiene que hacer alguien, es decir, que cuando alguien o alguna comunidad autónoma se plantea suprimir un organismo consultivo, tiene que pensar que tendrá que hablar con el Consejo de Estado para que sea él quien supla con lo que se puede encontrar con una paralización de la actividad, por tanto, son medidas que cuando alguien las toma tiene que saber a qué consecuencias se atiene, yo creo que es una propuesta que entra dentro pues de de esas propuestas que parecen genéricas en todos los sitios, queda muy bien decir vamos a suprimir, pero el Consejo Consultivo y en Castilla y León está absolutamente ajustado en medios, es decir, en personas en costes con las múltiples tareas que hace y de hecho si ustedes se remiten a la memoria del consultivo verán que tanto el número de dictámenes como el número de informes de reclamaciones patrimoniales en los que han trabajado se ha ido incrementando progresivamente, por tanto, está justificada su asistencia y está justificada su dimensión en este momento. Sí, por la voz del Congreso de los Diputados a prueba para el Congreso de la Ley de Agosto se cree que a los miembros del Partido Popular pueda romper la disciplina el voto o que no se siente excesivo o excesivo. Excesivo el que rompa la disciplina. Yo creo que eso es una decisión muy personal de cada diputado y desde luego no la voy a valorar en ese sentido porque creo que no son lo natural es que en los partidos haya una unanimidad y haya un consenso, pero desde luego la libertad individual de alguien dentro de su propio grupo parlamentario la podrá ejercer al igual que el partido podrá ejercer lo que considero oportuno. ¿En la propuesta de ceses y nombramientos se ve una continuidad en prácticamente todas las áreas? No sé si va a ser un poco la línea en la configuración del resto de la estructura o cómo se está trabajando. Lógicamente es verdad que en secretarios se ve una cierta continuidad creo que eso también es una garantía para la administración pero eso no quiere decir que en determinadas consejerías porque cambien sus funciones porque tengan alguna novedad o porque su titular decida encomendárselos a otro pues haya cambios en el resto de los puestos directivos. Yo creo que normalmente pues suele ser una mezcla pero lógicamente está gobernando un mismo partido es decir, el equipo de gobierno pertenece a unas personas que en este caso y como ejemplo la consejera de Economía y Hacienda llevan ya mucho tiempo trabajando y por eso yo creo que también es natural una cierta continuidad pero eso no impide que cualquier consejero pues tome las decisiones que crea oportunas. Respecto a la continuidad si me permites si alguien trabaja bien y no hace bien yo creo que la experiencia siempre es un grado. Gracias. 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 Gracias.